El otro lado del estudio, como es frecuente cada semana, Rosa Chávez nos comparte su punto de vista sobre este, sin duda alguna, uno de los asuntos que hay que poner atención en la semana que también recién inicia. Rosa, bienvenida. ¿Qué tal? Gusto saludarlos. El sistema educativo nacional es uno de los más grandes del mundo. Atiende aproximadamente a 31 millones de alumnos, 26 millones de niños en la educación básica y 5 millones de adolescentes y jóvenes en la educación media superior. La educación privada es un gran negocio en nuestro país, de manera que la mayoría de los centros escolares cometen diversos abusos que lastiman la economía de los padres de familia. Además, violan sus derechos y el desarrollo de los niños. De suerte que varias escuelas han sido sancionadas por prácticas abusivas. Los padres, pensando en el futuro que les espera y tan competitivo que les espera a sus hijos, invierten en su educación, sacrificando hasta sus ingresos, con la esperanza de que encuentren al terminar un buen trabajo. Cada ciclo escolar sufre un gran desfalco en sus ingresos. La inscripción, la cuota a la sociedad de padres, el seguro escolar, el mes adelantado, condición de compra de libros y uniformes con el logotipo del colegio. Para disimular, sugieren un negocio con el que ya tienen convenio o es de algún familiar. Hasta el color de los zapatos, se les piden azules, por ejemplo, que no encuentran en cualquier zapatería. La compra de libros es un gasto excesivo y en ocasiones resulta cuestionable. Libros sugeridos por las mismas editoriales, de las cuales también llevan ganancia o apoyos. Otras instituciones con un sistema más moderno llevan un iPad, de última generación o crean que cualquiera. Pagan una cuota anual por utilizar los programas y los libros digitales. Otro cargo extra que les obligan a pagar campamentos. En otros hasta cobran la escuela de padres y además es obligatoria para la calificación de sus hijos. Son varios los gastos extra para los de nuevo ingreso. Examen de admisión, de conocimientos, carta de no deudo y de conducta de la escuela anterior, pero ni crean que es gratis. Tiene un costo entre 150 y 200 pesos. El acta de nacimiento para trámite escolar es gratuita, pero tienen que acudir por ella a las oficinas centrales, ya que la de internet, algunas escuelas se niegan a recibirla. La mochila está muy pesada para los niños. Sin embargo, no han logrado implementar estrategias que permitan cambios de veras significativos para que ellos obtengan los mejores resultados en el aprendizaje de habilidades, competencias y conocimientos. No le dan la importancia que requiere a la creatividad, el desarrollo del pensamiento y del trabajo en equipo. Le dan prioridad a la disciplina y la obediencia. Por más que dicen que su programa está actualizado, no dejan las prácticas del sistema tradicional como si fueran escuelas militarizadas. Un plus que ofrecen las escuelas es que están libres de bullying y que resulta contraproducente. Es tanta la presión de los maestros por el buen comportamiento y la obediencia que generan tensión, lo que redunda en conflictos entre los niños. Los maestros se obsesionan porque guardan silencio y en ocasiones no les permiten ni salir a beber agua o al baño. Los maestros se quejan. Es difícil que los alumnos mantengan la tensión. Con tantos estímulos y la violencia que vivimos, todos tenemos déficit de atención y crean que es una patología. Los maestros tienen que implementar estrategias de pedagogía, participación interactiva, métodos del sistema personalizado. En estos tiempos de tanta tecnología, son indispensables las técnicas de motivación, contacto con la naturaleza, ejercicios de respiración, meditación y material audiovisual. Si educan a un niño en valores, autonomía y responsabilidad, no será necesario castigarlo como adulto. Gracias Ramiro. Hasta la próxima. Búsquenme en mis redes sociales.